Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación ensorpecedora a estos dos equipazos. ¡Comienza el encuentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Aquí tiene esta ocasión de gol! ¡Parea increíble al Partelo! ¡Bartelona, sé que podéis dar mucho más! ¡Queremos ruido! ¡Parea increíble al Partelo! De Maguire. Una entrada de Maguire. ¡Paradol! ¡Sigue el empate gracias a eso! ¡Vamos! 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 Sí, el gol, el primero de hoy. Ya vuelve a correr el valor. Pero Quinto le va a tener esta ocasión de gol. ¡Puta libre! ¡Puta libre! ¡Qué barbaridad! Ha entrado de maravilla. Y detiene una mitad. Último minuto antes de descanso. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se detiene el juego! ¡Falta! ¡Sólo tiene un rival en frente! ¡No! ¡Atrapa la herramienta! ¡Y se lleva el balón! ¡Sí! ¡Gará! 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 2-0. Sigamos disfrutando del fútbol. El árbitro señala la infracción. Ataca en el búsqueda de un gol para recortar distancias. ¡Atención! ¡1-3-1! ¡10 segundos y ya! ¡Y gol! ¡Seguro que mete miedo al rival con este campo! Volvemos con el 2-1 en el marcador. ¡Atención! De momento, el partido no se decanta claramente para ninguno. Estoy seguro de que la segunda parte no nos desfaurará. Así que ni se os ocurra perderos. Aquí estamos de nuevo. Así se hace. lo que nos daba. Lo que nos daba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una! Regresamos al encuentro Si quieren tener opciones, esta jugada debe acabar el gol Atención a esta ocasión de gol Tendrán que afinar la puntería ¡Y otra! ¡Qué abrazo! Aquí estamos de nuevo ¡Más a ti! ¡Solo tiene un rival, Perfe! ¡Directo! 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 ¡Venga, Dirtelada! ¡De lo que tienen nuestras porterías! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el 5-1! 5-1 Un paseíto en vaca Sabe lo que se hace Fantástico el cancerbero Vaya clase, colega Espectacular el puerto Se pone en medio del gol Son los que más 60 segundos Habila clase, la時間, la 6-1 ¡Suscríbete! ¡Lda! ¡Suscríbete! 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 ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Qué forma de marcar! ¡Seis, dos! Una pregunta. ¿Hay defensas en este partido? ¡Puñequea el movimiento! ¡Ocasión clara! ¡Para dónde meta! ¡Solo 10 segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Qué bien me he pasado en este partido, Barcelona! ¡Soy lo mejor de lo mejor! Obviamente, los equipos han estado...